El Monumento a la Bandera, emplazado en el lugar en el que se enarboló por primera vez la bandera argentina, es uno de los principales atractivos turísticos de Rosario. Sin embargo, esta ciudad santafesina es desde hace años también reconocida y visitada por ser la cuna de otro emblema nacional, Lionel Messi. Adrián Giglione, secretario de Deporte y Turismo de Rosario, aseguró en entrevista con EFE que el ídolo albiceleste potenció el turismo y posicionó a la ciudad en todo el mundo. Para nosotros es el embajador más importante, nosotros siempre cuando presentamos la ciudad, la ciudad de la bandera, donde está el monumento a la bandera, donde se creó la bandera de la Argentina, pero bueno, creo que esto, no por obviamente quitarle mérito a la creación de la bandera, y para nosotros los argentinos es lo más importante que tenemos, pero sí lo de Messi, tener a Messi como embajador, trascendió el país, trascendió, te diría, a todos los que es con el mundo y para nosotros eso es importantísimo, que se conozca la ciudad de Messi y a través por la personalidad, que tiene un nombre muy medido, muy de su familia, también pinta a lo que es el Rosarino, que nosotros nos sentimos muy identificados. La Municipalidad de Rosario ofrece unos 15 circuitos turísticos a través de los cuales se puede conocer la ciudad. Uno de ellos es el Circuito Messi, que recorre lugares emblemáticos de la vida del astro del fútbol, como la escuela a la que asistió, las canchas en las que metió sus primeros goles y la casa en la que él se crió.